Bien, aquí estamos en piso con Erika Laporte, compañera de la casa de la Finura FM Radio, pero además integrante de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Eri, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo les va? Hola Eri, bienvenida. Un placer, como siempre, estar acompañados por vos. Bueno, gracias, a mí también me encanta venir. Bueno, venga más seguida, entonces. Bueno, esperemos que sí, porque mañana se va a dar esta votación en el Senado. Si no estoy equivocado, en el 2018 directamente no tuvo dictamen, ¿no? Digo, no se dio el dictamen para que fuera la votación en el Senado. Claro, en el 2018 no llegamos a los votos del dictamen, después se votó por minoría, digamos, y bueno, lo perdimos por unos votos de diferencia. Ahora parece que está un poco más parejo el escenario y esperando que algunos y algunas indecisas, bueno, tomen la decisión de votar a favor del proyecto de ley. Pero creemos que hay mucha esperanza. Creo que hay mucho trabajo hecho por las senadoras ororas, como Eugenia Catalfamo, como Norma Durango, bueno, algunas representantes que hicieron su trabajo también de incidencia con senadores. Y también, bueno, la militancia feminista, las colectivas, las periodistas que están todo el tiempo ahí. Es tremendo, sí. Tratando de convencer y también quiero destacar que en este proceso de este 2020 fue bastante distinto a lo que fue el 2018 en cuanto a las estrategias que nos dimos como compañeras para, bueno, para no generar tanta presión en los senadores que están en contra del proyecto o tratar de que el debate sea lo más cordial posible y trabajar también en sumar o subir la vara en los discursos y en las exposiciones para que los datos sean contundentes, ¿no? Así que, bueno, creo que en ese sentido, más allá de que el Senado, el debate se vio muy agarrido y bastante violento por algunos sectores, me parece que han sido jornadas altamente superadoras a las de 2018 y que creo que mañana se va a ver reflejado en la votación. Escenario totalmente diferente por esto que estás contando, porque el proyecto viene por el Ejecutivo y, bueno, la verdad que uno no quisiera estar dentro de esta discusión, digo, pensando en el 2020, en los derechos de las mujeres, digo, que tenemos discutiendo todavía esto, es como la verdad hasta molesto, muy molesto, ¿no? Sí, a mí en lo particular y en la charla que hemos tenido con algunas compañías, lo que más nos indignaba era volver para atrás con algunas discusiones, que me parece que ya el dibujar o tener de otros discursos una moral religiosa en los discursos antiproyecto, digamos, me parece que era como faltarnos el respeto, como subestimar muchísimos años de militancia y de lucha que, bueno, nada, lo ves en las calles, lo ves en las redes sociales, lo ves en los medios, es algo que venimos haciéndose mucho, pero bueno, creo que en definitiva hay una voluntad política del presidente Alberto Fernández, hay una voluntad política de muchas y muchos senadores y también esto se vio reflejado en el 2018 de despenalizar la discusión del aborto en todos los ámbitos sociales en los que nos movilizamos, que eso creo que es una conquista que por más de que mañana pase que no, que no quiero ni decirlo, y voy tocando madera, pero si mañana pasa que no, digo, la hemos luchado un montón, el otro día estuvo, bueno, Alberto, nuestro gobernador, en varios lugares y dijo, bueno, si no sale, seguimos luchándola y seguimos llevando esta discusión a todos lados para que salga en el momento que tenga que salir, pero bueno, yo creo que mañana el panorama es un poco más alentador que el 2018 y ojalá que todas y todes estén a la altura de esa historia. Se habla, Erick, según sondeo, según consultas, de que sería una votación ajustada, pero que sería ley. Se habla de 34 a 33, entró en discusión aquel famoso voto de Menem, se habla de a 4 a 6 indecisos, si los números no me fallan. Según el sondeo que ustedes tienen, el panorama, ¿cómo lo ven? Bueno, el último poroteo que hicimos, que fue el día de ayer, da 32 a 32, con 6 indecisos y 3 abstenciones, pero bueno, son panoramas que la realidad nos limita a poder hacerlo con aquellos senadores y senadoras que todavía no se han proclamado ni han dicho a dónde va su voto, pero nada, los que son firmes, que ya están, digo, que ya lo han dicho, lo han dicho públicamente, ayer en las fotos que senadoras enviaban, los senadores viajando para votar a favor, y bueno, los que también posteaban que iban a votar en contra, ya podemos visibilizar que hay una clara voluntad de algunos senadores y senadoras, pero digo, históricamente que Cristina desempate para el peronismo, para la militancia feminista, va a ser algo histórico, si llega a darse así. Pero bueno, ojalá que no, ojalá que sean votos a diferencia, a favor, y no tengamos que sufrirla hasta lo último, y que podamos dar esta conquista un poco más holgada. ¿Cómo se vive afuera? Porque vos estuviste en 2018 y me imagino que estás ahí con ganas de irte ya, pero bueno, estuviste en aquella oportunidad y bueno, todo el trabajo tuyo sabemos que viene de muchos años antes del 2018, y del 2018 para acá ha sido mucho más fuerte, pero ¿cómo se va a vivir mañana afuera del Congreso? Y yo creo que hay mucha expectativa, hay mucha emoción, la verdad que el trabajo que ha hecho la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito durante estos 15 años ha sido increíble, incluso ya está montado el Congreso con las pantallas, con el vallado, porque si algo sabemos las feministas es de autocuidado, y sobre todo en estos debates tan importantes que sabemos que hay resistencias y que hay sectores más reaccionarios, así que yo creo que mañana el Congreso va a ser una locura, lo vimos en Diputados a las 7 y media de la mañana cuando se votó algunas imágenes de ese momento, que fue muy emocionante, y también creo que acá en San Luis va a ser muy movilizante, creo que en el 2019, en la marcha del 8, pudimos ver las calles bastante colmadas, en la última marcha que se hizo también, acá ya vemos que va creciendo el número de personas, de compañeras, compañeras que acompañan, y creo que para mañana la plaza va a ser un lugar de encuentro y de festejo si se da, así que sí, lo que se vive es, que ayer leí en los Twitter de algunas compañeras que decían, cómo se la pierden las personas que están en contra, porque nosotros estamos, los WhatsApp explotados, las redes sociales explotadas, produciendo cosas, desde placas, videos, todo lo que pueda salir para que, bueno, para que se vea realmente cuál es la discusión de fondo del aborto, y esa amalgama, ese tejido tan grande que hemos sabido construir, mucha gente se lo pierde y es algo recontra, movilizante, y que también es un aire y un respiro para aquellas que están esperando, que la han pasado mal o que han accedido a abortos clandestinos o que han perdido un familiar por esta práctica en la clandestinidad, creo que por ellas esto va a ser muy, muy, muy emotivo. Los testimonios, me quedo con esta parte de la emotividad, los testimonios que hemos podido escuchar desde profesionales, desde personas que le tocó ser parte de los abortos clandestinos, de manera directa e indirecta, y parecen algunos representantes del pueblo, algunos senadores, inclusive hemos escuchado las opiniones de los legisladores puntanos, que son representantes del pueblo puntano, no querer entrar en razones cuando escuchan un argumento, cuando se les plantea un argumento, cuando se les plantea a una discusión, y cuando escuchás sus argumentos, parecen por momentos disfrazados y por momentos ilógicos, porque se escudan en lo que parece ser una bandera ideológica que parece no tener fundamentos o respaldos para esta discusión. Totalmente, bueno, en el debate en senadores, en uno de los primeros, en el último día de las exposiciones, que estuvo Ana Correa, la escritora que hizo Somos Belén, reprodujo un audio de Belén en una entrevista que le hizo Terenbaum, y ahí pudimos escuchar las voces de quienes lo han pasado, de las personas que han pasado por estas situaciones, y no escuchar eso o no tomar conciencia de que esto pasa, y que ni hablemos de provincias que son mucho más conservadoras, son mucho más reacias a esto, porque en San Luis, por suerte tenemos el programa de salud sexual reproductiva, y el otro día entrevisté a Yolanda Bertazzo, tenemos las socorristas, tenemos la red de profesionales del derecho a la salud, por el derecho a decidir, perdón, digo, tenemos una red que asegura, que acompaña, aunque a veces no llega a todos lados, aunque a veces no alcanza, por supuesto, nunca alcanza cuando es en la clandestinidad, pero, digo, si vos escuchás las voces de las víctimas, escuchás a quienes la han pasado desde la oscuridad, desde la soledad, desde la no comprensión, y que muchas ni se animaron a contarlo, por años, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Creo que si como legislador o legisladora haces oídos o rosa a eso, es porque realmente te paras desde un lugar, desde el privilegio que tenés de sentarse en una banca a defender algo que no salva a nadie, en definitiva, digo, porque la decisión de las mujeres o cuerpos gestantes, cuando realmente toman la decisión de abortar, van contra toda, incluso contra la posibilidad de morir, ¿no? Entonces, en ese sentido, legislar para cuidar la salud de las mujeres, legislar con el plan de los mil días, ¿no? Que también asegura que el acompañamiento a aquellos embarazos deseados que en situaciones de vulnerabilidad durante tres años, creo que eso va en complemento, ¿no? Que son dos proyectos de ley que van en complemento y que claramente dan una respuesta desde la salud pública a mujeres, niñas y cuerpos gestantes. Quiero preguntar algo. Ojalá podamos encontrar la respuesta en esta mesa en la que estamos charlando entre amigos y amigas. Con todo respeto, ¿no?, a quienes creen en la Iglesia, pero ¿por qué la Iglesia entra en el debate? Digo, no lo termino de entender porque uno, cuando habla, por ejemplo, cuando se habla de aquellos que estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, hablan científicos, hablan médicos, médicas, obstetras, ginecólogas, ginecólogos, digo, siempre desde la comunidad científica, porque nosotros siempre hemos tratado y con mucho respeto siempre citando a aquellos que saben, ¿no? Y cuando se habla de aquellos que no están a favor de este derecho, habla la Iglesia. Sí. ¿Por qué la Iglesia es parte de esta discusión? Bueno, incluso sumo a que en la campaña ha generado también Católicas por el Derecho a Decidir, que son un grupo de mujeres católicas, mujeres y compañeros que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y, sin embargo, practican la fe, practican la religión. Yo creo que esto es una mirada bastante general, pero el sistema patriarcal en el que hemos crecido, en el que seguimos viviendo, tiene muchísimas herramientas y técnicas para ir oprimiendo y restringiendo espacios espacios de desarrollo de las mujeres y del colectivo y de todas las comunidades y los grupos a los que el patriarcado llama minorías, a los que el patriarcado llama sectores menos o más vulnerables. Y uno de los grandes sistemas que forman parte del capitalismo y del patriarcado es la Iglesia, digamos. Y han hecho durante muchísimos años, esto es histórico, han sostenido determinados grupos en contra de los derechos, en contra del matrimonio igualitario, en contra del divorcio, en contra de la ley de identidad de género, ahora en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Digo, estas comunidades, tanto católicas como evangélicas, hay un sector evangélico también muy reaccionario, por suerte estaba hora de obrar que tiene un poco más de apertura, pero son sectores que financian y que acompañan a determinados grupos para que militen en contra de los derechos, como por ejemplo la ley de educación sexual integral, que tanto escuchamos hoy entre senadores y senadoras decir que la educación es la educación, eso nos pidieron en el 2018, sin embargo hay provincias que todavía no lo aplican, digamos. Sí, 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 es cierto. Y son sus propios sectores los que no quieren aplicarlo. Yo creo que sostener el sistema tiene que ver con muchísima incidencia de la iglesia que nadie desconoce ni vamos a desmerecer a quien practica el catolicismo o va a la iglesia evangélica y demás. Nadie critica eso porque cada uno puede tener su fe y su religión, pero eso es desde un lugar personalísimo y de la práctica muy personal. Claro. Que no tiene que ver con legislar y gobernar para todo un país, en donde hay personas que no creen, hay personas que son judías, hay personas que son ateas, hay personas que, digo, hay un montón de otras comunidades. No representa, digamos, claro. Tal cual, tal cual. Perdón, vos sabés que a mí, yo pensaba, cuando veía, porque el problema no es que una persona que crea en la iglesia esté en contra del proyecto, ¿no? El problema es que una autoridad de la iglesia esté citada a hablar de este proyecto de ley, ¿no? Y eso me hacía pensar que en cualquier momento, digo, acá tenemos que salir con las sandalias, con las armaduras, y estamos en el 1500 de vuelta. Porque, digo, si tenemos que estar consultándole a la iglesia todo lo que hacemos, con todo respeto, digo, en serio, va con respeto en serio. Pero pasa que hay temas en los que sí se debe consultar a la iglesia, me parece a mí en lo personal. Y hay temas en los que realmente, no sé, ¿viste? Es como que llamemos a un técnico de fútbol a hablar de, haciendo una analogía, perdón, ¿no? Pero llamemos a un técnico de fútbol a hablar de, no sé, de beach volley, ¿viste? ¿Qué sé yo? No tiene nada que ver. Incluso, digo, no llevan adelante, digo, los curas, los párrocos, no llevan adelante la práctica de la salud sexual. Claro, claro. Entonces, en principio, porque son varones, no hay mujeres dentro de, digamos, los obispados o que puedan representar, digamos. Son varones los que están diciendo cómo nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres, tienen que llevar adelante su vida reproductiva, ¿no? Y esto también viene del capitalismo, porque las mujeres hemos sido históricamente objeto de reproducción para sostener un sistema, ¿no? Y ahí están las tareas de cuidado, la economía del cuidado y todo lo que implica que las mujeres sean madres, ¿no? Que puedan llevar adelante el hogar, de que puedan procrear, de que puedan generar, ¿viste? Cuando escuchás decir que se va a despoblar el mundo si hay aborto, la verdad que es... Es una pavada, una pavada total. Es un error, digamos. Pero, bueno, siempre hemos sido como parte de esa economía que sostiene un sistema que oprime, ¿no? Y ese sistema se sostiene gratis, porque a las mujeres que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, ocupamos el 70% de nuestro tiempo en un trabajo que no es pago y que al sistema le sirve para seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, de eso también es cómplice la iglesia, ¿no? Si no se aprueba mañana, digo, para el que aquel nos está escuchando y se ha enganchado con esta charla y dice, yo no estoy a favor del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Si mañana no se aprueba, o sea, las mujeres van a seguir abortando. Obviamente. Va a seguir pasando. Ya pasa, digamos. Ayer leía algunas notas de las socorristas que hicieron una carta abierta a los dos senadores que nos representan y que van a votar en contra o que han anunciado su voto en contra. Igual Adolfo no se ha proclamado, pero Claudio... Sí, inclusive hizo en las redes sociales, después hizo un... Un posteo. Un posteo, claro, dando a conocer su firme postura y, bueno, y Adolfo, teníamos la postura que dio en aquel momento que hasta el momento no ha cambiado, al menos no ha dejado trascender un cambio. En esa solicitada que enviaron las socorristas, bueno, daban números, ¿no?, de acompañamientos que han realizado y cómo han crecido en todos estos años y solamente en el 2020 llevan más de 450 acompañamientos. Digo, en San Luis pasa. Y pasa en todos lados. Y también pasa a las niñas madres. Que esto, digo, es lo más terrible que podemos hacerle a una niña que es obligarla a gestar, a parir y a maternar producto de una violación. Porque si está embarazada una niña a 10 años es un abuso. Por supuesto. No hay explicación para eso. Entonces, digo, ¿qué respuesta da el sector reaccionario en contra del proyecto a las niñas madres? ¿Qué respuesta da el sector reaccionario del proyecto a las mujeres que en la clandestinidad abortan igual, no? Y que además parte de esas mujeres, muchas me animaría a decir, son practicantes de la religión también, digamos. Entonces, ¿cómo acompañas a esas mujeres, a esas niñas, para una realidad que sucede, no? Y desconocer la realidad o querer seguir pateándola para adelante después de 15 años o más, porque tenemos 35 encuentros ya encima, digo, es como hacer oídos ordenes. Sí, claro. Pero bueno, como lo hacen con esto, lo hacen con un montón de cosas de su vida, ¿no? Sí, pasen en varias cosas. La última de mi parte, Erick, con respecto a los horarios, ¿hay un horario clave para mañana? ¿Habría un horario clave? Mañana a las 14 va a arrancar toda la previa. Igual, les digo, los grupos de WhatsApp están estallados. Estábamos hace tres días como muy manija, ayer ver las fotos de la senadora ya viajando, ¿no? Claro, sí, sí. Fue como muy emocionante. Pero bueno, mañana a las 14 arrancaría toda la previa, a las 16 está previsto que empiece la votación. Yo creo que si sacamos más o menos cuentas a lo que fue en el 2018, esto se va a estar definiendo a la madrugada, 3, 4 de la mañana. ¿Del 30? Del 30, sí. Guau, muy sobre el fin de este 2020, ¿no? Muy simbólico, es muy simbólico. Ya no, pues, digo, no hay más cuerpa que aguante. Les pido, por favor, Alberto, apiádate de nosotras, porque ya no estamos pudiendo más con esto. Pero bueno, sí, cerca de la madrugada del 30. Entiendo que acá hay algunas acciones previstas desde algunos sectores feministas para la plaza. Bueno, obviamente, quiero transmitir esto y me parece que estamos justo en un día histórico, llegaron las vacunas a San Luis, hay una lucha con una pandemia que es el COVID-19, y creo que en este sentido también transmitir a todas, a todos que quieran acompañarnos a esta votación, que seamos cuidadosos, que usemos el barbijo, que llevemos alcohol en gel, que mantengamos las distancias, que tomemos nuestro propio mate, que seamos respetuosos con eso, porque más allá de que, obviamente, la emoción y la lucha te lleva a estar en colectivo, bueno, tratar de cuidarnos, porque hay un esfuerzo muy grande que está haciendo el Estado provincial y nacional para poder combatir el COVID-19, y no estaría bueno que nosotras generemos algún inconveniente al estatus sanitario. Así que ojalá que mañana nos cuidemos todos, como siempre, como lo hemos hecho históricamente. Hoy se suma otra situación, que es la pandemia, que es el COVID, pero bueno, tratar de que nos cuidemos para poder colaborar con lo que está sucediendo históricamente. Eri, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Es un placer escucharte. Bueno, mañana, nada, mañana... Estamos. El miércoles 31, que es el jueves 31, o el miércoles... No, perdón, el miércoles 30. Miércoles 30. Si tengo voz, ven un ratito y les cuento. Dale, por favor. El 31 será doble el Berindis. Sí, obvio. El 31 será doble el Berindis. Vamos a brindar doble, exactamente. Gracias, Eri. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.